Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocamos al de arriba, el 81, y como debajo hay 3 ceros, de este lado se cuentan 3 números, 1, 2, 3, acá viene el punto, y acá como hay un espacio vacío se debe completar con 0, por acá también, y listo, 0.081, es decir la cantidad de ceros abajo es la cantidad de números donde se ubica el punto.